Música Bueno son las 12 y 20 de la noche y estamos recuperando unas imágenes que han sido sobre las 9 y media de la noche cuando la hermandad de Jesús Caído ponía su cruz de guía pues en la calle de Ana como hemos visto en el rótulo de la calle Yo creo que es un esfuerzo que todas las cosas al día se unan a la reivindicación primero de ir a la Santa Iglesia Catedral primero porque la estrechez de la misma calle pues imposibilita el paso de varios pasos de aquí de Córdoba también pues porque los requiebros son complicados y porque ralentiza la marcha de una cofradía pero esos mismos requiebros también son al menos para quien ha podido estar en esa esquina yo creo que es un enclave bonito para poder ver una cofradía porque esos nazarenos, ese silencio y de repente pues ver que te aparece la efigie pues de Jesús o de su madre María yo creo que es para decirlo y para patrocinarlo una manera de hacerles pues publicidad a tu tierra yo creo que tenemos una judería, un enclave histórico único y envidiable Sí, bueno hay que llevar por bandera nuestras calles no solo el giro de Deanes y Condiluque que los corrientes tienen que estar hartos los corrientes cuando hablamos de corrientes es el costalero que en el palo de la trabajadera va en medio y como la calle de Deanes tiene dos aguas pues el corriente, el que va en medio del paso pues es el que más kilos lleva no solo corrientes por Deanes pero también por ejemplo calles como Sansoilo Don Rodrigo, calles que tienen ese gustillo cordobés por así decirlo Sí, yo creo que desconocemos mucho pues nuestra propia ciudad y como has dicho antes esa calle pues es que el corriente va un poco, que le caen los kilos que le caen pero bien caído pero bien caído y lo dice alguien que ha sufrido esa calle pues pero se disfruta, se disfruta, se disfruta mucho Bueno pues os dejamos con la banda de cornetes y tambores Caído fue el Santa tocándole a su Cristo del Caído Bravo, valiente, bueno No corre, no corre Seguimos caminando con el señor, mira Perdón, vamos, vamos Otro poco para hoy Otro Vamos Se ande, vamos No quiero costero casi, ¿te oí? ¿Quieres la rodilla primero? ¿Quieres la alambre? ¿Quieres la alambre? ¿Quién estás? No te subas Manuel, siempre aguantándolo, siempre subiéndolo ahí. ¿Quién está ahí? Bien trabajado. Quiero un buen contenido, estamos ahora, ¿eh? ¿Va izquierda o no? Bueno, ya está el botán. ¿Quién está? ¡Otro poquito, Valero! Ya está, caminando sin coste. ¿Por qué te pones más, vida? Oye, con los ojos nomás. Ahora sí que ahí vamos a hablar. Bien, bien, bien. Bien, bien. La calle Romero, la mirada más alta de Rafa, el señor Cruz. ¡Se izquierda delante una mía, Javida! ¿Ya está? ¿A ver qué? Esta maniobra mía... Sí se hace, Javid. Bueno, bueno. ¡Ole, niño! A la derecha delante, Javid. ¿Quién está? Bueno, ya está. Vamos a mantenerlo ahí ya. ¿La ve otro poquito? ¡Aplausos! ¡Ey, quedo! ¡Miradlo, no tiradlo, no peleanlo aquí! Gracias. 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 Derecho, adelante. Vamos con la derecha, adelante. Más la izquierda, adelante. Más la izquierda, adelante. Más la izquierda, adelante. Más la izquierda, adelante. Un poquito más. Bueno. Hay que irse aquí valiente Izquierda alante Un poquito más Un poquito más a la izquierda alante Un poquito más a la izquierda alante Un poquito más a la derecha alante La derecha alante Bueno Hay que seguir alante Bueno, no ve, no ve Un poquito más a la derecha alante Un poquito más a la izquierda alante Seguimos de frente Un poquito más ¡Manolo! Escuchadme un momento Yo no sé si sois los mejores Pero mejores que ustedes no hay nadie Así se pasa por las calles estrechas Los palios grandes ¡Vamos a verlos todos por igual valiente! Se levanta, me da el dolor ¡Ahí estoy! Sí, artista, caminando una más ustedes Derecho, adelante ¡Bueno! ¡A la derecha, adelante! ¡A la derecha, adelante! ¡A la derecha, adelante! ¡Bueno! ¡A la derecha, adelante! ¡Bueno! ¡A la derecha! ¡Bueno! ¡Poco a poco! ¡Una izquierda! ¡Tranquero, eh! ¡Tranquero, eh! Vamos a la derecha atrás. No hay paciencia, no hay paciencia. ¡No! Vamos a la derecha atrás. Vamos de frente. A la izquierda. Vamos a la derecha atrás. A la derecha atrás. Vamos un poquito más. Aquí gana. Bueno, pues veíamos como el palio del mayor dolor en su soledad. Salía de Deanes y ya enfilaba a la calle Judría para llegar a la catedral. Hemos visto esta imagen que era a las 10 de la noche y ahora en riguroso directo a las 12 y media de la noche vemos como el cortejo de la hermandad de las angustias entra a la catedral. A esta hora también, por ejemplo, el Cristo de Gracia está llegando ya a la plaza Juan Bernier y la hermandad de la Buena Muerte, la primera y única de la madrugada cordobesa que estamos esperando, lleva su cruz de guía por el boulevard del gran capitán y llegará en media hora al palquillo de entrada. Que, como sabéis, en la madrugada, pues se hace al revés. Lo que antes ha sido el palquillo de salida, ahora es el palquillo de entrada. Se hace la carrera oficial a la inversa. Y os dejamos con las palabras del pregonero de la Semana Santa de este año y párroco de la Trinidad, José Juan Jiménez Hueto. ¿Cómo sería su mirada? Sus lágrimas. Ya se habría secado casi el corazón de tanto sufrimiento al ver cómo desclavaban a su hijo. Cómo descendían el cuerpo yerto y lo ponían en sus tiernos, delicados, maternales brazos de la Madre de San Agustín, Nuestra Señora de las Angustias. Queridos hermanos, preguntaros por un instante, ¿qué pensaría nuestra Madre de las Angustias cuando al tener a su hijo en su brazo contemplara la abertura del costado? Viera la herida donde había derramado Cristo, por esa abertura hasta la última gota de su sangre. ¿Qué sentiría la Virgen, Nuestra Señora de las Angustias, cuando contemplara las manos taladradas, los pies perforados, del fruto de sus entrañas? ¿Qué sentiría nuestra Madre de las Angustias? Ella dolorosamente fue besando cada una de las heridas de su hijo. Con sus lágrimas fue limpiando, lavando su cuerpo, con sus labios, con su cabello, fue secando y enjugando el cuerpo del Divino Maestro. Por eso ella, la Virgen de las Angustias, es el mejor modelo en el que todos nosotros, los cristianos, los bautizados, los hijos de Dios, hemos de mirarnos para saber, aprender, cómo hemos de guiarnos día a día en nuestra vida. Gracias. 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 Bueno, por esta Santa Noche. ¡Gracias por las abuelas que tanto han luchado! Que ahora, en su ancianidad, tienen que hacer muchos esfuerzos para criar a sus nietos, ayudar así a sus hijos. en este tiempo que a ellas las divinas abuelas nuestras les toca el que seamos nosotros quienes les sirvamos ellas siguen aún sirviéndonos a todos pidamos a la Virgen de las angustias por ellas para que en este tiempo del ocaso de su vida sigan a imitación de la Virgen de las angustias siendo mujeres fuertes, valientes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén contemplando a la Divina Reina de San Agustín Nuestra Señora de las Angustias tengamos en esta noche noche de dolor, de sufrimiento a causa de la violencia y la arrogancia de unos pocos tengamos muy presente a todas las mujeres que en este año han muerto a causa de la violencia por todas las mujeres que viven con miedo que ven que su libertad se ve acotada reducida por aquellos que no comprenden ni aceptan que todos somos iguales en dignidad la dignidad que nos da el ser hijos de Dios y que no hay nada más grande que respetar la dignidad de la persona y que no hay un género más fuerte que otro si no somos complementarios y necesarios para alcanzar la felicidad pues por todas ellas rezamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gracias. 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 Madre de las angustias, hay tantas familias que han tenido que dejar su patria a causa de la guerra. Y esta Europa nuestra, que se fundó sobre los valores de la caridad, de la justicia, del servicio, de la libertad, ahora se quiere proteger y cierra sus puertas a aquellas familias, muchas, que se han visto obligadas a dejar su patria, sus hogares, su historia, su cultura, sus tradiciones, dejar atrás a sus difuntos, y esta Europa cómoda, en eso que le han dado a llamar Sociedad del Bienestar. Tiene miedo y no abre sus puertas. Yo me pregunto, Madre, si todos nosotros que tenemos un colchón, un techo, una historia, unas raíces, nos hemos preguntado, solo un instante, ¿cómo sería eso de vernos obligados a huir, correr, dejar todo atrás, sin mirar, irse solo con lo opuesto a un lugar desconocido? ¿Cómo quisiéramos ser recibidos? Decemos a la Virgen de las Angustias, por tantos cientos, miles de familias, que se ven hoy, en un lugar desconocido, abandonado, olvidado de todos nosotros, y sin una puerta abierta para acogerlo, ni una puerta abierta para volver a su hogar. Sé tú, María, su fortaleza, su sustento y su esperanza, en este tiempo cruel, en este tiempo de sombras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 de las Angustias al Patio Naranjo, siendo el año pasado el primero que realizó estación de penitencia en la Catedral. Bueno, queríamos comentar en estos instantes que hay otro fallo más en los libritos y que nos lo han comunicado por redes sociales, que la Cofradía de las Angustias, cuando vaya de vuelta ya San Agustí, una vez que salga de la Catedral, tirará San Fernando para arriba, pero en los libritos viene que tirará por Alfaro y Juan Rufo. Queremos decir que esa información es errónea y tirará por San Pablo, Enrique Redel y entrará, es decir, bajará en la calle San Pablo, no irá hasta Alfaro y Juan Rufo. Que recibe también ahora su entrada en el templo, aquí en la Santa Iglesia Catedral, a través de la Puerta del Perdón. David, numerosísima el acompañamiento, numerosísima el acompañamiento de hermanos que tiene la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias esta noche. Muy numeroso, muy compuesto, aunque llevan ya mucho rato fuera de San Agustín, y nos da la hermandad que da gusto verla desde principio a fin, y este año pues, en este entorno, muchísimo ganas, ¿verdad? No debemos olvidar que es la hermandad más antigua, de las que, de cuantas procesionan. Efectivamente. Con nuestra Semana Santa de Córdoba. Efectivamente. Parece que cuando se fundó en la hermandad, se fundó con un cuadro, un cuadro devocional de una Virgen de las Angustias, 1558, y por fin en 1627 vino el grupo escultórico de Sevilla, aunque lo hizo Juan de Mesa al Córdoba. No, no lo olvidamos. Y no lo olvidamos y bautizado en San Pedro. No lo olvidamos. Es un referente para la escultura andaluza, incluso se conoce por la de Andalusia, evidentemente, por su calidad artística. Y no deja indiferente. Hay quien dice que ahora vamos a hablar de la postura un poco causada. Bueno, no se sabe si se pensó así, si se utilizó una talla que ya tenía medio terminar. De cualquier manera, si ha probado alguna otra postura, yo recuerdo hasta dos posturas más, pero a mí no me desagrada en absoluto. Cuando cogemos a alguien que pesa más que nosotros, o que pesa más de lo que nosotros podemos soportar, no es extraño que echemos el brazo por encima del hombro, ¿no?, para que no se nos caiga. Entonces, bueno, no es una postura tampoco demasiado estirada. A lo mejor ya estamos demasiado acostumbrados, pero a mí me sigue sobrecogiendo cada vez que la he nombrado. Ahora vamos a ir a la iglesia a escuchar esa preciosa marcha que acompaña a Nuestra Señora de las Angustias a su entrada aquí al templo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. La Iglesia Catedral de Córdoba 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 ¡Gracias! Y el nuevo eucarístico es lo que suena en estos momentos para la otra señora de las Angustias. Bueno, sabes que eso tiene mucho en común en nosotros. Bueno, aquí en la Catedral siempre creo que es un himno que merece la pena interpretar. Y a la Virgen de la Angustia, por supuesto. Me acordaba hace un momentito, Manuel, de una curiosidad. Hablábamos esta tarde del Beato Álvaro de Córdoba. Y el Beato Álvaro de Córdoba, aún siendo de orden de predicadores, tenía muchísima devoción a la Virgen de la Angustia. Y tenía una pequeña imagen de la Virgen de la Angustia siempre allá donde iba. Bueno, una imagen que ha tenido una historia realmente complicada. Hay sus traslados constantes desde la iglesia de San Agustín a la iglesia de San Pablo, incluso en algún momento de la iglesia de San Miguel. De San Nicolás. De San Nicolás, perdóname. De San Nicolás, cuando llegaron las tropas francesas en 1810, se tuvo que trasladar el grupo histórico a San Nicolás. Sí, a San Nicolás. Ya también he dudado yo. Y estuvo en la capilla de Ánimas. Y si no recuerdo mal, permanezó allí hasta 1815. Sufrió, además, ese momento de la entrada de las tropas francesas en el convento de San Agustín y los miembros de este convento fueron exclaustrados de esta bombonera que llamamos de San Agustín. Y ahora el zap tuvo que ocultarse en un par de ocasiones más. En mayo del 31, con la nueva convento, y en el 36. Pues, si te parece, vamos a presentar nuestros escondos. Nuestra señora de las Andalias. Nuestra señora de las Andalias que hoy tiene el nuevo capataz, Ángel Muñoz, acompañado de otros miembros de esta conocida cuadrilla de curro, de Miguel Carrión, y que hoy prestan sus servicios y su mejor saber a la imagen de nuestra señora de las Andalias. Tiene otro estreno, Manuel, que es el acompañamiento musical. Hemos pasado de banda de música a cornetas y tambores. Ciertamente, parece que fue discutido, incluso se planteó esta discusión en Córdoba, entre los cofrades, si era más o menos conveniente. Y, finalmente, David, yo creo que lo importante es que fue el cabildo en pleno de la hermandad quien decidió este cambio. Con el agradecimiento, además, porque pudimos hablar con su hermano mayor, con un agradecimiento a quien, durante mucho tiempo, había acompañado a esta hermandad. Pero, bueno, yo creo que los tiempos cambian. Y lo más importante, yo creo, es que hay que respetar esa decisión de la hermandad. Y que los tiempos cambian y que hay que hacer las cosas con absoluto cariño y respeto. Si la hermandad ha decidido este cambio, pues, evidentemente, hay que respetarlo como tal. Es muy difícil, David, no tener un sentimiento ante la Virgen de las Angustias de Córdoba. Un sentimiento de cariño, de respeto y, sobre todo, un sentimiento de acompañamiento a Nuestra Señora en este momento. Me gusta mucho esa reflexión. Bueno, los que somos cofrades, los que somos creyentes, es indudable. Pero son imágenes que sí que hacen sentir, incluso, a quien no crea. Por el sufrimiento humano que Juan de Mesa fue capaz de plasmar en las dos imágenes. Cualquier corazón mínimamente sensible no puede quedar en absoluto inerme ante esta imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Cualquier corazón mínimamente sensible no puede quedar en absoluto en absoluto en absoluto en absoluto en absoluto en absoluto en absoluto. Y ceo es el gelatinoso científico, esta imagen que righte, aparece la deepest en absoluto 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 en absoluto. En absoluto, el nodo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.